y seguimos descubriendo verdades y mentiras y son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender de neuratorio el lenguaje corporal te quieres convertir en una lista del lenguaje corporal y de neuratoria pues muy fácil entra a nuestra página web andy salandi puntocom y te podrá certificar como analista del lenguaje corporal así mismo como lo escuchas te podrá certificar y se podría convertir esto una herramienta de trabajo importantísimo en tu vida porque además de que te desarrollo desarrollaría de manera correcta para comunicarte de una línea en una línea asertiva podrás también entender tu grupo y tu núcleo de trabajo pero si tu gran misión también para el 2024 es aprender inglés recuerda que nuestra página web andy salandi puntocom podrás tener mucha más información para recibir nuestros planes de estudios sobre todo quiero comentarles que tenemos este plan maravilloso que son las clases grabadas que con tan sólo 5 con 99 centavos de dólar podrás tener acceso a ellas ya acabamos de lanzar nuestro libro que con tan sólo 4 con 99 centavos de dólar tendrás frases prácticas para tu día a día en inglés entra a nuestra página web andy salandi puntocom neuratoria lenguaje corporal e inglés al alcance de tu mano bueno mi gente como siempre quiero aprovechar esta parte para enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de youtube y está jose francisco rivero como todos los días que le manda saludo a gabriela vergara al teacher salandi saludos de venezuela también indica también comenta azul y morales buenas tardes de bendiciones para el teacher para gabi de san antonio de los de los altos casi nunca puedo verlos en vivo pero siempre lo veo hoy toca gustavo me gustaría sus predicciones claro que si estaremos muy atentos a sus predicciones y también susana falsones dice maracolina machado en marzo en abril en mayo en junio en julio en agosto en septiembre en octubre en noviembre en diciembre gracias a todos ustedes por estar conectados y juan carlos toledo que siempre está conectado desde chile dice maria colina machado hasta el final bueno ustedes tienen la última palabra como siempre pero yo este caso la verdad es que me quedado no sé porque el tribunal supremo de justicia necesitaba cambiar bueno la tenía que sacar la tenía que sacar a gladi la tenía que sacar eso estábamos claro pero pensábamos que iba a entrar alguien con línea neutra por lo menos como dicen en mi pueblo para hacer el pare pero es que metieron a carizlia lo pasa que el nombre es tan raro que tengo que leerlo con cuidado mi gente carizlia beatriz rodríguez íntima además de del si rodrí pero lo que vengo a mostrarles es lo que sería la ley la justicia porque como una persona que apoya a un régimen como una persona que apoya un gobierno indiferentemente de donde sea puede ser entonces presidente del tribunal supremo de justicia de cualquier país hago la pregunta veamos el vídeo de carizlia y analicemos juntos militante del partido socialista unido de venezuela mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante hugo chávez y con nuestro querido presidente nicolás maduro tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas si no sabes dónde votar mando un mensajito al 24 06 con tu número de cédula allí te va a indicar cuál es el núcleo el centro nucleado donde vas a asistir yo le voy a pedir a producción que congele la imagen completamente porque yo quiero leer para los televidentes el artículo 256 con referencia al trabajo de alguien en un ente público así que producción si me puede congelar un poco esa imagen se lo voy a agradecer porque el artículo 256 dice textualmente a ver pongan la pantalla completa si quiere me eliminan a mí de imagen para que pueda estar ahí está y dice artículo 256 con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones los magistrados o las magistradas los jueces o las juezas los fiscales o las fiscales del ministerio público y los defensores públicos o defensoras públicas desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo no podrán no podrán mira como dice salvo el ejercicio del voto llevar a cabo activismo político partidista yo quiero que ustedes tengan muy claro este artículo 256 y que además no les quede en la memoria que una persona que es empleado público no debería incumplir la ley ahora bien señora cariz ya vamos a analizar su lenguaje corporal porque las filtraciones más importantes de su neuratorio de su lenguaje corporal al menos en este vídeo nos da señales de una gran felicidad actuada y aquí me da una cierta fe porque no es que hay una felicidad absoluta ante la relación con el régimen fíjense el estiramiento de los músculos risorios pero los ojos no tienen ningún tipo de movilidad la expresión es hacia la línea superior hacia la línea de sorpresa cuando a ti te sorprende algo que tú no crees que tú no puede ser en serio tú vas a levantar por naturaleza tus cejas cariz ya seamos sinceros entonces tú no eres tan amante del régimen tú no eres tan amante de lo que está haciendo esa gente ahí o es que tú eres más aliada a del si rodríguez y desearías que ella sea la nueva presidente en venezuela porque tu reacción fisiológica ante el señor nicolás maduro no es de tanta felicidad como dice mi suegra hay tutu cariz ya pero ustedes a través de las plataformas digitales enviaron otros vídeos tengo este que sé que les va a sorprender porque es que además gladi fue bajamos el vídeo y analizamos juntos tierras que ahora es la ex presidente del tribunal supremo de justicia fue recibida por los colectivos en venezuela yo creo que ustedes saben y conocen lo que hacen los colectivos en venezuela yo creo que ustedes conocen lo que pasa con los colectivos cuando hay concentraciones cuando hay marchas cuando hay demostraciones de deseos de libertad democracia en nuestro país yo creo que ustedes saben lo que a mí me sorprende es que si tenemos un tribunal supremo de justicia y estuvo como presidente por tanto tiempo porque tanto cariño esa abrazadera ese amor con que la recibieron esas sonrisas de todos cuando veían a la expresidente o es que la alegría y la felicidad porque les protegía sus cositas de eso comentar en las plataformas digitales porque ya la neuratoria la respuesta se las acabo de dar lo cierto es que tenemos más información para todos ustedes si un dirigente dio estas palabras y quiero que veamos el vídeo y analicemos juntos usted habla de un salario que se ha incrementado 35 veces pero también es uno de los 37 perdón pero también es uno de los salarios más bajos del mundo entonces de qué sirve incrementar el salario constantemente si al final sigue siendo un salario muy pequeño porque tú estás cayendo la trampa del capitalismo aquí no solamente es el salario que estamos evaluando nosotros entonces que teníamos cinco líneas aquí hay salud gratuita vete para europa a buscar salud gratuita no lo hay aquella educación gratuita vete para europa a buscar salud educación gratuita no la hay aquí los precios de la electricidad son los más bajos del planeta el precio de la gasolina es el más bajo del planeta el precio del agua es regalada es decir hay un conjunto de beneficios que tienen que ver con la política social que ha venido a desarrollar los portavos de la economía de 8 millones de familias las bolsas de clap subsidiadas busca eso en cualquier otra parte del planeta ningún trabajador la tiene nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar otros planetas y nos piden y piden a su gobierno lo mismo ustedes escucharon textualmente que dijo que ellos han tenido la oportunidad de ir a otros planetas ahora entiendo el líder intergaláctico ahora si tiene lógica por lo menos para mi cerebro porque yo decía pero como que ustedes tienen un líder intergaláctico hay que el mortadelo vive en otro planeta ahora o es que ustedes los dirigentes del régimen de verdad están en otro planeta y antes de hacer el análisis del lenguaje corporal este dirigente yo quiero que ustedes tengan claro y ustedes me respondan si no es cierto que si usted va a un hospital en venezuela usted tiene que llevar la jeringa el alcohol el medicamento la aguja el hilo dígame usted si realmente las escuelas tienen lo que necesitan nuestros niñas niñas de adolescentes se los pregunto pero ahora sí me queda claro que el señor es intergaláctico porque usted mismo textualmente ha dicho que es que ustedes han ido a otros planetas ahora bien haciendo análisis del lenguaje corporal de este señor de este dirigente él empezó a hacerse cariño fíjense que eso es para activar las catecolaminas las endorfinas cuando uno está molesto o irritado te molestó la pregunta la tenemos claro te irritó buscas cómo calmar tu cuerpo para que psicológicamente no ataques o contraataques del que está hablando pero yo solamente les voy a decir una cosa el pueblo sabe la verdad señores y saben que ustedes están mintiendo váyanse para martes váyanse no sepa júpiter si es que ustedes tienen vida en otro planeta pero dejen a venezuela en paz pero lo cierto es que también cambiando un poco de tema de su comentario en las plataformas digitales muchos piensan y muchos se preguntan que si las elecciones van a ser adelantadas para marzo según las palabras textuales del señor dios dado cabello será que maria colina machado y su equipo estará preparado y estará listo para enfrentar qué tal que si les digo que sí veamos el vídeo y analizamos juntos tenlo por seguro que maria colina machado va a ser candidata va a participar y va a ser presidente de este país sí efectivamente en el exterior igual que lo que estamos haciendo acá en función de los centros donde se establezcan en este caso serán los consulados donde se vaya a ejercer el voto pero precisamente no estamos organizando todos los venezanos una cosa importante no lo primero llamarle al consejo nacional electoral para que abran los procesos de inscripciones cuál es el temor hay dos millones de todavía de jóvenes que no se han inscrito en el país no estamos en campaña arranca la campaña cuál es el temor del de poder permitir y ser participativo la en la voluntad y el deseo de la natal de nuestra de nuestros conciudadanos que se encuentran afuera y la organización es eso no lo estamos haciendo fuera del país lo estamos haciendo por supuesto dentro del país también si algo claro que podemos ver y hay algo que me gusta mucho de ser analista del lenguaje corporal es la comparación usted gracias a nuestro canal de youtube puede devolver la imagen y puede darse cuenta del lenguaje corporal que tenía el grupito aliado al régimen y el grupo aliado a la libertad y a la democracia mientras que el grupo del régimen todos los que estaban ahí acompañando al dirigente que hablaba miraban para abajo miraban en la mesa los que acompañaban a este representante de la unidad lo miraban a él miraban al periodista miraban a las personas a mí mi mamá me enseñó y yo me imagino que usted lo tiene en su adn comunicacional que si usted está diciendo la verdad usted me mira a los ojos y que si usted está mintiendo probablemente tiene la mirada en el piso o la esconde solamente les digo les digo eso el día de hoy las señales neurolingüísticas las señales no verbales de los dirigentes de la oposición que están trabajando en la campaña de maracolira machado se ven seguros estables confiados y sin miedo ojalá los representantes del régimen pudieran hacer lo mismo de su comentario en las plataformas digitales de ev tv y recuerden que siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en chica el día ya vení